En el camino de la vida hay altas y barras, cositas buenas, cositas malas Pero cuando hay decisión, cuando hay perseverancia y amor propio Todo, todo se puede ¡Te lo dicen! Mis amigos del Orquesta Internacional Casavirca, Casavirca nuevos Mírame, pero no me toques Y ahora, quiero bailar contigo, mi santia de la negra Gracias de todo corazón a la promotora Chávez, buena Martín Chávez Luchito Romanín Por saltar así, gente bonita Así, Jorge Luis y Liliana Montes Ya saben, ya saben, el 29 de julio estaremos en casita bailando, tomando, viximando Todo eso ¡Qué lindo bailan mis santiagueros! Integración folclórica, mensajeros de Acobamba Sí o no, William Lapa y Luz Quisela López Y el 1 de agosto, con Constantino León López y esposa ¡Feliciano Paraguay! ¡Nos vamos a Colcamamba! ¡Así! ¡Feliz obozores! ¡Y ahí ve, castellón! ¡Puitecita, sí, así! ¡Bailando! ¡Gozondo! ¡Ahí están las hermanas! Anarí y Gisela Romero ¡Uy, uy, uy! ¡Me han contado que son solteritas! ¡Uy, entonces en apunto! ¡Tengo que apuntar la plaza!